Música Un saludo, un saludo, un saludo. Mueyir kána ille, kudal meney idhe, niñnda válgkayin múdi vengé. Aduh undu múnu náhle night irukkána. Oruo pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu-pattu. Wadiessa resulting diкіpben éfiadschu aki c Tabii'nin mozat gayaki, ibn nobsat anytingたบannmals ola nt tதurrata, magun tem kiwamera siftu aki in tö Lehrim Kirkjeud muchli cool keng, 120 mabicky 2000 km 0uprokesien b freshmenhi, tack ki gustukled k possible...... Am kuleyithaden is lenghtibahadmagagaglagagiaagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaggaagagud2 zang ayat dunnohar-weigk needenarih, Muy agradecimiento. En todos los días. Geminis Amiswari, Ammão. Mucho de todo. Eso es muy bonito, pero no es cierto. ¿Se acercó? ¿Eso es un hibre? ¿Eso es el primer río? ¿Eso es el primer médico? ¿Eso es el doctor? ¿Eso es el primer médico? No sé si enano, no sé si no sé si no sé si es que es el médico. Porque mi esposo�eno se es viajo de aquí. Que me es el doctor. Cuando se ha ido con una atención con un médico, Entonces, mi mamá dijo que estaba en el momento de ir a la América. Porque, con todos los días, hay un niño muy amable. Si te danz en la vida, si te danz, si te danz, si te danz, si te danz y si te danz, si te danz y si te danz. Si te danz en la vida, si te danz. Si te danz y si te danz, si te danz. ¡Mamá! En la vida, en la vida, en la vida, en la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. a mi amor y mi padre y mi padre y mi padre. Y nos enseñó como el padre. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.